Comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate la posibilidad de que los cotizantes puedan trasladarse de los fondos privados a colpensiones. Las entidades públicas podrán realizar convenios interadministrativos aún en época electoral, así quedó establecido tras aprobación de un artículo sobre ley de garantías en el Congreso. En Leticia, Amazonas iniciaron recorridos regionales para socializar el presupuesto general de la nación por parte de las comisiones económicas del Congreso. La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, encabezó delegación del Congreso a Washington para hablar de desarrollo sostenible. Situación de inseguridad en Bucaramanga motivó audiencia pública para buscar soluciones ante esta grave situación. 200 asesinatos en lo que va corrido del año en el Chocó, la mayoría de las víctimas jóvenes. La Comisión Segunda abordó el tema en audiencia pública. Avanza recuperación del río Bogotá. Su descontaminación está en el 70% según datos conocidos en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.